¿Qué es eso? ¿Qué ataca? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Baja, quédate, suculate, bájate, quédate Bájate, quédate, 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 lócolate ¡Baja, eh! ¡Baja, quédate, quédate, quédate! ¡Baja, quédate, 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 quédate ¡Eso! ¡Eso! La mirada Me acercó y sin necesidad Me atarró Desde las manos Que a la hija me arrascó ¡Mayonesa! Ella me bate como haciendo mayonesa Con lo que había tomado Se me estuvo rato a la cabeza ¡Mayonesa! Ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamó ¡Eso! ¡Eso!